Además, este lugar está muy bonito y a la altura A la altura A la altura de un indigente, querrás decir Imagínate que alguna de mis amistades me dé a que estoy aquí contigo ¡Qué vergüenza! Es que no lo puedo creer, Adrián Que ni siquiera en esta fecha tan importante para mí Te esfuerces un poquito por complacerme Ay, no me hagas reír, Adrián, por favor Tú jamás serás alguien en esta vida Así te recibas de doctor, jamás lograrás ejercer tu carrera Porque esa es la suerte del pobre Y te quedarás lavando carros por el resto de tu vida ¡Guau, mi amor! Te ves, te ves hermosa ¿Verdad que sí? Yo siempre luzco hermosa Y tú, bueno, tú no te miras tan mal como otras veces Aunque debiste de haberte esforzado un poquito más Y, bueno, como sea Tú no eres el que me importa Lo interesante aquí es saber a dónde me vas a llevar Gracias, amor Hice lo que pude Y te llevaré a un lugar muy bonito que hace tiempo que quiero que conozcas Nos vamos, sí, sí, como sea No me interesa Pero ya dime ¿Cómo se llama el fabuloso restaurante? No comas ansias, amor Que yo sé que te encantará Anda, vamos Ay, sí, mi amor Claro que sí De hecho, estoy ansiosa por ver todo lo que me tienes preparado para nuestro aniversario Seguramente son cosas muy costosas y finas Ay, eres el mejor Amor Casi lo olvido Ven Para no arruinar la sorpresa Ponte esto ¿Ok? Ahora sí Vámonos ¿Pero qué significa esto, Adrián? ¿Cómo fuiste capaz de traerme a este cuchitril? Mi amor, pero ¿por qué te comportas así? Yo pensé que te gustaría ¿Qué cosa? Esto Lo dices en serio, Adrián Ay, por favor, no me hagas reír No seas ridículo Por lo menos debiste haberte esforzado Un poquito más, ¿no crees? Pero Sigo sin entender qué tiene de malo Carla, por favor, no seas grosera Y dale una oportunidad Ni de loca Le daría una oportunidad a este lugar Por supuesto que no Ya viste cómo vengo vestida, Adrián Era para que me llevaras a un lujoso restaurante No que me trajeras a esta porquería Te ves hermosa Eso no tiene por qué ser ningún problema Además, este lugar está muy bonito y a la altura A la altura A la altura de un indigente querrás decir Imagínate que alguna de mis amistades Me vea que estoy aquí contigo Ay, qué vergüenza Es que no lo puedo creer, Adrián Que ni siquiera en esta fecha Tan importante para mí Te esfuerces un poquito Por complacerme ¿Y sabes qué? Ya me voy No soporto ni un segundo más en este lugar Mi amor Por favor, no No te vayas Esto lo hice con todo el amor que te tengo A mí me vale Si lo hiciste con todo el amor que me tienes O si te gastaste todos tus ahorros En esta basura A mí me das lo que yo me merezco O si no Olvídate de mí ¿Y sabes qué? Espero que me sorprendas en mi cumpleaños Y que ya tengas planeado algo muy grande para darme Porque ya se acerca la fecha ¡Lúcete! Y te vas en un taxi aparte ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Y eso fue lo que pasó. Siento que la defraudé porque ella esperaba algo muchísimo mejor. Y sabes que tiene razón. Ella merece algo más caro, algo más lujoso. No la porquería que le preparé. Ay, amigo. Pues no estoy nada de acuerdo con que le des la razón a Carla. La verdad que yo no sé cómo soportas que sea tu novia. No es por nada y yo sé que no debería de meterme. Pero tú no estuviste mal. Ella fue la que se pasó. O a ver, dime. ¿Ella te dio algo? Pues no, pero es que... Pero es que nada, Adrián. Mira, era aniversario. Se suponía que tenían que celebrar su relación y su amor. No lujos y dinero. Carla debió de valorar más todo el empeño que le dedicaste y estar más agradecida por todo lo que haces por ella. Además, mínimo merecías un detallito, ¿no crees? Supongo que tienes razón. Pero pues ya ni ayudar es bueno. Pero bueno, hay que ponernos a chambear porque Ana Laura cumple años en dos semanas y tengo que lucir con su regalo. Así que, ¡vamos! ¿Qué te pasa, idiota? ¿Por qué no te fijas por dónde vas? Discúlpeme, señorita. Perdona. ¿Te puedo ayudar en algo? Perdón. Ay, ¿sabes qué? No te preocupes. Seguramente fue mi culpa por andar distraída escuchando música. Ay, puedes tutearme porque así no me hace sentir vieja. Me llamo Carla. Mucho gusto. ¿Segura que te encuentras bien, Carla? Me llamo Higuino. ¿Y a dónde dijiste que ibas? Ah, me dirigí a mi casa que está aquí cerca, pero como que me estoy comenzando a sentir mal. La verdad, no creo que pueda llegar sola a caminar. ¿Tú crees que...? ¿Qué? ¿Tan mal te sientes? ¿Segura que te puedo ayudar en algo? O sea... Sí, lo que pasa es que te iba a decir si me puedes dar un aventón a mi casa, pero no. Mejor olvídalo. Yo creo que es muy atrevido de mi parte. Mira, claro que puedo llevarte. Seguramente me quedas de paso y pues, claro, es lo mínimo que puedo hacer por casi atropellarte. Ay, ¿en serio? Sí, claro, sin problema. Ay, muchas gracias. Eres tan amable. Ay. ¿Te acompaño? ¡Guau! ¡Me encanta tu auto! ¡Me encanta! Con el paso de los días, me di cuenta de que algo muy extraño estaba pasando con Carla. Aunque no sabía qué era, últimamente estaba muy rara conmigo. Casi no me contestaba los mensajes, siempre estaba ocupada y ya casi no pasábamos tiempo juntos. Pero bueno, supongo que solo era yo el que se estaba haciendo ideas tontas por estar todo el día metido en el trabajo, ya que tenía que doblar turno para juntar dinero y así poderle dar un buen regalo. Aunque los días eran pesados, Su, como una buena amiga, se había ofrecido acompañarme y hacer que todo esto fuera mucho más ameno. ¡Al fin la completé para su regalo! ¡Claro que sí! No sabes el gusto que me da de verte así tan feliz. No tengo duda de que le encantará. Eso es pero, Su, sé. Porque lo estoy dando todo por esa mujer. Me tiene muy enamorado. También quiero agradecerte a ti porque me has apoyado en todo momento, aunque sé que no ha sido nada fácil. No tienes nada que agradecer. Para eso estamos los amigos. Estoy muy emocionado. Ya mañana es su cumpleaños y espero haya valido la pena. Todo estará muy bien. Carla es muy afortunada de tener un hombre como tú. Tranquilo. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Es que traigo un labial y no quiero que se arruine. Y muchas gracias. Toma tus regalos, amor. ¿Qué? ¿Esto es todo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No te gustó? No, no es eso. Lo que pasa es que yo esperaba algo más grande, algo más costoso. No esta basura barata. Pero amor, ni siquiera lo has abierto. No sabes lo que es. Ay, Adrián. Y no tengo por qué abrirlo para saber que no me gustará. Además, ¿qué es esto? Ya no tengo cinco añitos, Adrián. ¿Por qué un osito de peluche y una rosa? Yo me merezco más de un ramo. Pero amor, yo creí que te gustara el detalle. Y para el regalo completo estuve ahorrando y trabajando dobles turnos. ¿Lo ves? A eso me refería. El problema no es este regalo. El problema eres tú. Mira, Adrián. Yo tengo algo muy importante que decirte. ¡Guau! ¿Y esto no sirve? ¡Guau! ¡Guau, mi amor! Muchas felicidades, mujer. Y eso no es todo, ¿eh? Para mi reina, lo que quiera y pida, ¿eh? Muchísimas gracias, mi amor. No sabes lo feliz que me haces como siempre. Esto sí es lo que me merezco. Mi amor, ¿qué está pasando aquí, Carla? Explícame en este momento. Ay, mi amor. Espérame tantito. Voy a poner en su lugar este idiota. A ver, Adrián. Tranquilízate, por favor. No te atrevas a hacerme una escenita de celos porque no respondo. Entonces explícame qué está pasando. ¿Desde cuándo me estás engañando? Justamente eso quería explicarte desde hace tiempo, pero no se dieron las cosas. Ay, mira, Adrián. No eres tú. Soy yo. Y todo ese cuento. La verdad es que me di cuenta que tú jamás estarás a mi nivel. Porque siempre serás un pobre diablo, Lavacarros. Y yo aspiro a cosas mucho mejores. Conocí a Guino y ahora me quedaré con él. Espero que lo entiendas. No puedo creer lo tonto que fui. Carla, sácate de tu cabecita de que no eres el centro del mundo. De que hay cosas y responsabilidades más importantes que unos simples lujos. No sabes todo lo que daba por ti. Y no es reproche. Pero me duele muchísimo ver que siete años de relación no te importaron para nada. Fue muy fácil para ti cambiar nuestra relación por un poco de dinero. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? ¿Ya terminaste? Mira, Adrián. ¿Cómo te hago entender que esto no es personal? Yo sí te amé y mucho. Y me hiciste la mujer más feliz de este mundo. Hasta que me di cuenta que de aire no se come. Y lo siento mucho. Ahora quiero sobresalir y tener todos los lujos que me merezco. Odio ser pobre. Y si me quedo a tu lado, ¿qué me espera? ¿Carencias? ¿Pasar hambre? No, yo no me quiero esperar a que llegue ese momento. Conegui no puedo tener lo que tú nunca me vas a dar. Así que vete. Ya deja de arruinar mi cumpleaños. Tú tenía razón. Tú no vales la pena. No eres más que una niña inmadura y caprichosa que solo quiere dinero. Tú muy bien sabes que me falta poco para recibirme, doctor. Pero eso a ti no te importó. Te enfocaste en el presente y preferiste arruinar nuestra relación. ¿Que te faltaba muy poco para qué? Ay, no me hagas reír, Adrián, por favor. Tú jamás serás alguien en esta vida. Así te recibas de doctor, jamás lograrás ejercer tu carrera. Porque esa es la suerte del pobre. Y te quedarás lavando carros por el resto de tu vida. En fin, espero que encuentres una mujer que te ame sin dinero. Y que no le importe carecer a tu lado. Porque yo ya no estoy dispuesta a soportar a un pobre diablo como tú. Adiós, Adrián. Y cuídate. Muy tarde te darás cuenta que el amor no se compra con dinero. Y espero de corazón que te vaya bien. Que te ame y te respete así como yo lo hacía. Y no me gustaría que te arrepintieras de esta decisión de la peor manera posible. Carla, no te quito más tu tiempo. Adiós. Suelta a mi imbécil. Y el que se va a arrepentir de haberme perdido por mediocre. Eres tú. No me vuelvas a buscar. Y olvídate de que existo. ¿Entendido? ¿Y ese quién es, amor? Ay, no es nadie, amor. Es solo un amigo que siempre ha estado enamorado de mí. Pero no te preocupes. Ya le dije que no nos volviera a molestar. Ay, ¿pero qué te parece si vamos a ver mi auto, sí? Claro, claro. Yo, yo. Yo, yo. 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 Mucha suerte en tu trabajo, mi amor. Gracias, mi amor, igualmente. Oye, que no se te voy a olvidar empacar para nuestro viaje a París. Sí, no te preocupes. Solo llevaré lo necesario. Pero, de todas formas... Amor, ¿te esperas a alguien? Carla, ¿qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola, Adriana. ¿Cómo has estado? Quise venir a disculparme por lo que pasó hace años. De verdad, no sé en qué estaba pensando. No te preocupes, Carla. Eso ya quedó en el pasado. No sabes el alivio que me dé escuchar eso y... Por cierto, veo que traes bata de doctor. ¿Conseguiste empleo? Puse mi propia clínica privada y, de hecho, ya está algo tarde. Así que... ¡Qué bueno! No sabes lo que me alegro por ti. Y, entonces, nos vemos cuando salgas. No, Carla. No te confundas. Si te dije que todo quedó en el pasado, fue porque ya te olvidé. Y no fue nada fácil. Pero con la ayuda de una gran mujer a mi lado, todo fue posible. Ahora estoy con alguien más. Con alguien que no le importó esperarme unos cuantos años para disfrutar mis triunfos conmigo. A ella la amo y a ti ya te olvidé. Así que te pido, por favor, que te vayas por respeto a ella. Porque esta también es su casa. No, pero... ¿Cómo es posible? Si tú y yo nos amábamos. Éramos el uno para el otro. Adrián, por favor, discúlpame. Ya me di cuenta que cometí un grave error. Créeme que el haber estado con Eguino fue lo peor que me ha pasado en la vida. Se sentía con el derecho de humillarme y maltratarme por el simple hecho de comprarme. Jamás me respetó. Hasta me pasaba por enfrente con sus mujeres, como si yo no valiera nada. De verdad, estoy muy arrepentida. Y quiero hacer las cosas bien. Pero para eso necesito que tú me des otra oportunidad, mi amor. Yo sé que podemos ser muy felices juntos. Ahora sé muy bien. Créeme que ahora sé muy bien que el amor no se compra con dinero. Pero... Estaba muy equivocada, Adrián. Pero ya me di cuenta que quiero estar contigo. No sabes cuánto siento que hayas sufrido por tu mala elección. La vida es muy justa. Y tarde o temprano recibes tu merecido. Y discúlpame, Carla, pero no hay nada que yo pueda hacer por ti. Lo hecho hecho está y se acabó. A mi esposa no le gustará verte aquí. Así que, por favor, te retiras de mi casa. Mi esposa, ya te casaste. Mi amor, ¿con quién tanto hablabas? No se te vaya a hacer tarde para ir a trabajar. ¿Y esta mujer qué hace aquí? No te preocupes, mi amor. Ya se iba. ¿Verdad? Porque así como tú una vez me dijiste que me olvidara de ti y jamás te volviera a buscar, te pido lo mismo. Y te pido, por favor, que lo respetes. Así que jamás nos vuelvas a molestar. Por favor, vete. Es verdad. Perdónenme por molestarlos y por todo. Yo me iré para jamás volver. Espero que sean muy felices. De verdad se lo merecen. Aprende a valorar lo que tu pareja hace por ti. Un verdadero amor no tiene precio ni comparación. Un te amo sincero vale más que todos los lujos y el dinero que te puedan ofrecer. No te ciegas por las apariencias o por lo que alguien te pueda ofrecer. Porque lo que realmente importa no se puede conseguir tan fácil y no tiene un signo de pesos. Vale más un buen amor que te respete y cuide que un amor que te compre. Hola amigos, yo soy Elsa Soto. Y yo soy Oscar Quevedo. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que activen la campanita de notificación. También no olviden compartirnos en sus grupos de WhatsApp y todas sus redes sociales. Gracias.